Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 19 de agosto del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere puede apóyennos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon. Y esa cuenta comercial aquí en República Dominicana la puede utilizar como patrocinador del espacio. La numeración está en pantalla. Está a nombre del Canal Nacional de Informaciones CNI del Escocia Bank. Vamos a iniciar rapidito el programa de hoy. Un programa compacto, pero esperamos sea de su agrado. Bueno, comenzando el programa, les quiero hablar. Haga el bien y no mire a quién siempre. Este mundo cada día, pues, está más individualizado. Usted debe pensar que estamos de paso por este estadio que llamamos vida. Y si le puede extender la mano a su prójimo, hágalo. Miren qué bonito esto. Ese es un perrito, un perro que agarró un perrito pequeño y lo está protegiendo del agua, llevándolo a un lugar seguro, ya que todo eso estaba inundado. Así como ese perrito, usted puede también, con mucha gente, extenderle la mano y mostrarle su solidaridad en tiempos crudos, tiempos fuertes. Lamentablemente, en las últimas horas han ocurrido varios asesinatos, uno de ellos de Manuel Tavares Duncan. Este joven aún era animador de espectáculos deportivos, tenía sorpresa particular, trabajaba con los leones del escogido en el béisbol de invierno dominicano. Y parece que una trifulca, inconvenientes, desabruptos, pues llevaron a que este joven, pues, de 46 años, todavía pierda la mano. Es lamentable. Fue baleado dos veces este joven. Primero, tratando él de quitarle el alma a un señor, y segundo, ya en el suelo le dieron un tiro por la espalda. Yo tengo el video, pero preferí no pasarlo, respeto a ustedes, respeto a sus familiares. Un video crudo. Vamos a ver la última grabación de este joven que deja tres niñas huérfanas. Veamos. ¿Cuál es el motivo que le estás preocupando a usted? Déjame ver, aquí está. Papato. Vera, no me diga papato. Papato. Por favor, no me diga papato. Dime papi lindo. Papi lindo. Papucho. Papucho. ¿Y yo soy tú? Papi. ¿Y ma? Manuel. Manuel. ¿Y tu cochí? No, tú eres mi cochita, yo soy tu cochito. ¿Qué soy yo? Co-chi-to. Ah, entonces no me diga papato. No me lo voy a decimar. Adiós. Cochito. Cochito. Adiós. Adiós. Bien, yo estoy totalmente en contra del porte de arma de fuego. Usted puede detenerla, la tenencia, siempre y cuando la pueda justificar. Pero ¿qué hace un individuo con un porte, en este caso, a un sitio de comida rápida, como sucedió en este caso, ahí en la Rómulo de Tancur, esquina Núñez de Cáceres, con un arma de fuego? Un exabruto, una discusión pendeja, da como resultado que ese hombre deja la faz de la tierra y deja a su esposa y a tres niñas debido a la pequeña y huérfagas. ¿Quién le puede gratificar y de qué forma la ausencia del padre a esta niña pequeña y a las otras dos por la falta que va a tener mientras vida tenga? Concienticémonos, los gobiernos se tienen que poner duro, sin importar si la gente lo justifica o no. Al final de cuentas, eso tendría un saldo positivo. Hay una señora en Santiago de los Caballeros, una señora de nombre Lali Torres, tiene 79 años, tiene 11 años buscando su pensión y usted entonces ve como alegremente desde la presidencia de la república se pensionan ciudadanos, muchos que no lo necesitan con el fin de de ganar empatía en ese tipo de personas. Usted ve como hay una oleada de pensiones por el simple hecho de ser miembro del partido revolucionario moderno sin cumplir la edad, sin llenar ningún tipo de requisito y son pensiones exorbitantes si usted se toma en cuenta las pensiones que clasifica el sistema de seguridad dominicana. Esta señora llama al presidente de la república, dice que no puede vivir, que ha trabajado la vida entera, creo que ha trabajado en haciendas y hace un llamado fervoroso a Luis Abinández. ¿Cuál es el motivo que le está preocupando a usted? El motivo que me está preocupando a mí es que tengo muchas necesidades y tengo 13 años que yo fui a la capitán a esto. Me dijeron que sin que esperara y espera y espera y tengo 13 años esperando a la pensión a la pensión que me toca de mi trabajo que trabajé toda la vida y ahora no tengo puertas, soy juda, tengo un solo hijo que me trabaja, que me ayuda y eso no le dan ni para pagar nada, la tuve y dan con todo una cosa. ¿Y qué le han dicho aquí en el Ministerio de Hacienda? Bueno, aquí lo que me dicen es que me anotan y me dicen que esperen, me dan un número de teléfono y yo llamo, me sale una máquina, a veces me dicen que esperen, que esperen, que hay más gente adelante, bueno, esperando 13 años y ya yo me voy a morir y no voy a morir de la hambre, voy a tratar los tratamientos, no tengo por qué comprar la medicina, compro a veces lo que pueda y lo que no pueda. Esas son las vainas de este país, las injusticias de este país. Esa señora que ha trabajado su vida, tiene 11 años buscando una pensión y no hay forma que se la den, viaje, que viaje, espéreme ahí, después llámenme la otra semana, llámenme dentro de un año, mientras que personas que no apartan nada a la sociedad, que nunca han aportado nada en términos impositivos, violadores de impuestos, lo que le da la gana, porque ser miembro del jodido partido de gobierno entonces hay que pensionarlo. Son miles los que han pensionado sin cumplir ningún tipo de requisito. Eso debería llevar a algún tipo de penalización para quien otorgue ese tipo de pensión que en este caso es el presidente de la república. Pero los jodidos legisladores están en todo, menos en misa, no prevén ese tipo de cosas, no le interesan porque forman parte del tinglado y aquí la sociedad se tiene que empoderar. Cuando yo vi a esa señora a mí me partió el alma. Ustedes hablo que es 79 años trabajándole toda la vida al Estado y cuando pide su pensión entonces nada. Hace un llamado que yo creo que es un llamar en el desierto porque a ese no le interesa cumplir con ese tipo de cosas. Cuando llama al presidente de la república a que intervenga en el caso haya apatía en Hacienda para que le salga la pensión aún cumple con sus requisitos. Vamos a ver en las redes ha circulado un un video que yo creo que es el que más ha circulado hoy. A veces veo el enfoque criticando y se trata de un agente de la DGC que tomó precaución al pedirle la licencia de armamento a un individuo que andaba con el porte de arma lo tenía al lado derecho de su vehículo y el policía pues se cuadró y subió la pistola hasta que el individuo se bajó del automóvil y le mostró las credenciales. Yo no lo veo de esa forma. Aquí si vamos a penalizar a los policías que lo hacen bien o mal ese policía llenó los requisitos que le enseñan para mantenerse atento y para que no existan desgracias y eso sucede en cualquier parte del mundo. Si usted a un policía de cualquier país no voy a decir como dicen aquí siempre los Estados Unidos de cualquier país donde la policía es un cuerpo del orden le veo una pistola en el carro lo primero que le va es a asobar la pistola y bájese del carro y déjeme revisarlo y enséñeme su permiso de 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 deporte de arma aquí vi las críticas y digo no pero no puede ser les voy a pasar el video para que ustedes vean que aún el individuo insultándolo emanando palabras grotescas vulgares el policía mantuvo la forma no le hizo caso lo que quería era la licencia y que ese individuo no fuera un agente del mal veamos y grabó grabó tu permiso el arma de fuego mira cómo es con amenaza y todo no le ponga la mano a la arma nada más te lo digo no le ponga la mano no le ponga la mano no puede tirar la mano para atrás quítate el cinturón con la mano izquierda quítate el cinturón con la mano izquierda yo voy a coger el arma me la mano izquierda quítate el cinturón con la mano izquierda eso no es ilegal permiso 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 eso es ilegal demóntese caballero demóntese demóntese su permiso de conducir su permiso de conducir y el arma y el cojo de tendencia de arma su permiso de conducir y cojo de tendencia de arma te voy a grabar tranquilo él coge el arma sin apuntar porque tú puedes porque tú eres a mí te apuntaron a ti con arma y que tienes que apuntar un arma de fuego y ahora no, pero que oye me está con un terroir apuntando a uno con un arma bien, ustedes lo vieron saquen sus propias conclusiones este es Canal Nacional de Informaciones CNI siempre planteando las cosas como son